¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién se lo ha enviado? Debemos irnos ahora mismo. Aguirre se lo ha enviado, ¿verdad? Es un adversario inteligente. Me ha atrapado con un movimiento sutil. ¡Sargento! Un adversario. Ha jugado bien para llegar hasta aquí. Como ustedes, lo reconozco. ¿Dónde demonios se ha ido a rasputir? ¡Muévete de él! ¡Muévete! ¡Joder! ¡Eh! ¡Lávate la boca con jabón! ¡Estoy orgulloso de ti, Fred! ¡Eh! ¿Alguien me da un pitillo? ¡Estoy seco! ¡Vaya! ¡El hippie chiflado de los cojones! ¡Soy el motorista fantasma! ¡No te vas!